bueno les voy a estar diciendo le estoy haciendo el regalo de victoria junto con el regalo de la madre porque es para las dos ok ahí está el paquete que les compré, desodorante, pasta de dientes todas esas cosas que necesitas y tengo por aquí un faldo de arroz y lo agendome que lo voy a estar dando esto es para la mamá de victoria así que gracias a todas esas personas que mi historia no te veo, mi historia no te veo, ahora la veo, gracias a todos ustedes que les aportaron un regalito para victoria así que nos vemos go 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 victoria va con un día con un regalo así que gracias a todas esas personitas especialmente a Janet, a Janet, a Ali y a María ¿verdad? que me dijeron Ivonne, para las necesidades de poner, las necesidades de esta, ella me llamó después de la iglesia y me dijo mira no tengo comida en mi casa bueno un regalito lo que le dio a victoria, sepa en el arroz, en las cosas que necesita y ya ustedes saben así que yo voy a probar otra ayudita más aquí para victoria, victoria se ve bien, take care ¿dónde está tu madre? ¿está ahí? oh ok ¿está heavy? bueno se le dio de todito para que tengan una semana por lo menos para cocinar, allí está Joana, mira senta allí así que vamos a ver cuando le lleguen las cositas bueno mis amores ella me dice mira no tengo comida en mi casa por favor le puede dar comida a victoria dice victoria comer todos los días aquí bueno le mandé endomi, arroz sardín tiene su champú, tiene sus cótes tiene sus cosas, allí está victoria poniendo sus cositas ahí así que give me the salsa give me the salsa to the pastor wife le mandé salsita a la esposa del pastor también así que nos vemos mis amores, bye bye bueno pero aquí voy para mi casa ahora este yo no sé a veces qué decir yo le digo a victoria yo le he dicho a Joana lo que tiene que hacer para prosperar su dinero yo sé que la cosa es difícil pero yo le digo mira vende bancú haz otras cosas siempre lo mismo le robaron entre las cosas le robaron hasta el bulto de la escuela yo a victoria bueno esto es increíble sí que gracias nos vemos hasta un próximo video besito bye bye miren esto miren esto miren que poca vergüenza miren donde es la cama de él andale miren que bien que bonito para que vean el perrito se fueron los cuatro lo regalaron quedan nada más que ese así que ahí está mis amores les quiero enseñar como los niños de la africa juegan bueno miren esto es una lata de sardina miren esto esto es una lata de sardina ya le pusieron unas unas tapitas de soda de jugo entonces el nene mira eso mira eso mira así juegan los niños de la africa mira 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 el carro se lo arreglé mira míralo ahí estos son los niños de la africa así juegan miren usted no tiene un carrito hágase su propio carrito una lata de sardina miren eso miren 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 tu carro miren acá ese miren 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 sí miren 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 pero él la cogió otra posición se cree que es un rey el rey del tubo mira mira ahí se fue ahí se fue mirenlo ¡ehh! mi amigo yo quiero ver esto miren esto así que la gente se pone tan como el caca miren ¡ej! oye y que para poner una luz el hombre tiene que poner con unas gafas oh oh, pero miren esto, él está pregando con esto puedo que tenía unos problemas con eso tenemos un montón de arena adentro ahí miren eso, no sé por qué tanta arena anyway y él está, miren esto ¿estás cortado? miren los pantillos, se cree que es Sansón, miren esto y el piso, sí quizás es demasiado largo tengo que pegarlo mira, esto es el restaurante voy a ponerle una lo arreglar lo arreglar buenos días, buenos días, no de otro día más con David David está saboreando un rico ¿sabes qué? David es... este sabe... bueno, ahí se come el jamón ¿te gustan el gem? sí tiene juguito, le di jamón pan y aquí tiene... del... que dice para que lo pruebe ahí está David David come todos los días para almuerzo, digo para comida y desayuno ¿cuál es JJ? ¿es dormido? no uy en la casa así que mis amores este es David para los que no conocen a David David, uno de los niños del ministerio quiero darles las gracias como siempre a todos ustedes así que... vamos a verlo ahorita para lo pruebe miren esto esto quedó de Chodipine mis amores divina así que nos vemos Jasmine aquí está tu nito tu hijado el otro está en la casa yo creo que está durmiendo son las 8 de la mañana ya tú sabes nada más hay que ver que pan marques le di del postrecito que hice mira ahí quedó bueno tienes que hacerlo mami así que Jasmine gracias por tu siempre apoyo y por quererle a estos niños te amo besos saludos para Jeffrey besitos saludos a todos le voy a poner la mano este es el famoso David David mira el pantaloncito de David oye bueno aquí nos vamos el pantalon está roto pero por lo menos yo tengo un pantaloncito más limpio oye ajá 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 ok dame algo ajá ok adiós 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 bueno por aquí vamos para la casa otra vez porque no me han visto mi casa esa es mi casa oye las flores están hermosísimas están pariendo más ajá miren esto miren todas las chiquititas que vienen por ahí wow cada flor es una semillita y ahora cojo las flores cuando las flores se caen así yo las cojo y las meto adentro y por eso es que ya voy a poner aquí un palito para que miren esta qué bonita están mi pimiento mi pimiento ay mi nopal está mmm miren que apareó mi nopal miren esto está creciendo la lechuga mi cebolline y mi zorra de limón así que el que venga para acá se salvó conmigo miren la zorra de limón como va creciendo que bonita y la bruja bueno yo lo digo el que vino a mi casa se salvó nos vemos mis amores papá Mr. Kelvin está bañando a Zion y mi esposo dice mira va a llover va a llover un viejo prieto va a llover miren esto lo veo yo aquí hace meses no cae una gota de agua hace un escándalo de que va a llover de que va a llover no llueve nada no llueve nada na llueve a correr crespen a correr crespen a correr crespen era este miren mis amores después de casi 6 meses esta la primera lluvia aquí en la casa la nueva casa pero donde están las nubes se fueron mi esposo me dijo mira que nube mira va a llover mira que nube ahora ahora que no 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 hay nube está lloviendo esto es increíble cuando hay nube no llueve wow miren que el bimba miren que el bimba a beber el gato negro el gato negro bless you say hey salud buen apetit salud salud buen apetit muy raro muy raro es vamos a beber de hater Celebrando el cumpleaños de la mitad casi inmensa Feliz cumpleaños a mi hermano Esto es bueno de pescar, con pesca con el carne roja Buen Voy a comprar uno Adiós No cuesta galletita Yo compre otras galletitas aquí Que voy a hacer de jengibre Miren esto, de ginger con honey Estoy gustando el helado que voy a comprar Pero si encuentro estas galletitas Las voy a hacer Just the same as you make Yes, así que nos vemos mis amores Bye I know, I know He guessed good Yo estaba hablando Porque estaba grabando No estaba grabando nada Este trocito me lo trajo Bernan ahorita Lo hizo el mismo Miren esto Miren Miren Está bien hecho Y yo lo voy a pintar Yo se lo voy a pintar Pero me gusta, fíjense Miren que Le puso un plástico negro No, yo se lo quito y le dije Le voy a poner un cristal No un cristal con un plástico transparente Así que van a ver cuando yo lo termine Ok, bye Miren esto Oh my god Baby, perdóname, por favor Por favor, perdóname Oh my god Perdóname honey Estoy muy desesperado Wow Jesus Christ Look at what I did I forgot Oh my god Hey I'm dead Hey Jesus Christ I forgot my Look I forgot the boat Heee Jesus Christ Look at that Oh the oil Jesus Christ Yes 170 This is gone Oh my god 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 Okay Oh my god The sea Oh my god Look at that Yeah Oh my god Oh my god oh my god oh lord forgive me baby forgive me what have i done oh i have suddenly forgot this hey hey look at this look at this damn look at this oh my god i'm done and look at what i have done ok estas son las secretas que le voy a dar a jeje se las cambio la que tiene david porque la que tenía david la che en la basura y esas son las que yo le había comprado es que hasta que no las las boten la basura le voy a dar esta que mientras le compro una david así vamos para allá ya comieron ahora voy a dar las tres sangretas que comieron bispocho galletas de todo mirad jay 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 tiene una sangre tan nueva ahora they fix you well right baby you're gonna keep that one hey you're gonna keep that one you're gonna have that one okay okay bye guys you're welcome you're welcome god bless you too bye bye okay look look we are we are we are we are we are we are saying poem we're saying romantic stuff and you know we're looking to the moon i'm gonna show you let me show you the moon show them show them show them the moon Aprende con Victoria que estoy aprendiendo también Se lo jala para el centro Se lo acomoda Se lo aprecha un poquito Se hace un nudo Miren el ducu de Victoria Se lo ponen para dentro y ya A la isla de Zion A la isla de Zion Aprende con Victoria el problema del ducu El ducu, ducu, ducu Mira mi historia está bailando Así que mi amores nos vemos un día más con aquí Ustedes saben Con Victoria nos vemos, bye bye Ok mi amores, miren esto Mi esposa está comprando Una persona está vendiendo coco en Guiana Estamos trabajando mucho This is what they are doing in here They living live Miren Ok, we are going to make a Check if you have two cities Maybe no, no got to city, that's why Of course este es lo que están haciendo esto es lo que están haciendo estamos vendiendo y comprando coco vean, este es el que está llevando esto si te llevando esto en una hora nadie está llamando ¿Puedes llevarte esto en una hora? no te llevare esto en dos minutos ¿Vas a tener ayuda para llevarlo? ay ay, dame ¿por qué te llevare esto? ay, no te llevare esto look at that wow, gracias mami mira, mira eso mira, mira, mira este es el que está llevando este es el que está llevando este es el que está llevando africa, ¿tú crees que es fácil? no, no uno puede hacer esto en tu país llevarlo por una hora puede ser más de una hora nadie llamó a ella nadie llamó a ella y recuerda, más gente la más gente compra, la más gente espera reducir y a veces puedes llevarlo por una hora una mujer como diría, una mujer una mujer una mujer con una bebé en el abad carrying coco ¿sabes? 15,20,30 de coco esto es un huevo, que están sufriendo y sufriendo en africa sí, este huevo es un huevo mira este huevo es un huevo, puedes ver muchas cosas en tu cabeza mira este huevo, es un plantón este huevo, este huevo oh, mira si no hay un huevo aquí hay un candi un huevo y un agua un agua un agua un agua un agua un agua y el policía policía de la policía policía de la policía policía de la policía en africa el gobierno no está haciendo algo policía de la policía You know It's not a good time To be talking about this But they all know The poor service We haven't uploaded videos For almost one month More than a month Because of a poor service year We pay for internet And not having a service As we pay for Look at me Look at me How I'm sweating And we woke up Five o'clock in the morning We know it'll be easy We want to solve The issue with the internet problem And some people say Ivo, are you mad at me? You know, call me We don't matter anyone We don't have internet For one month Two days or four days It never happened before This is strange One month, three days You know You need to be grateful Being there You have a good service With no problem Here we pay for a service And we don't even have internet And then there's a good service In a situation like that My home became hard Because you know It's so hard for her In a situation like this And it becomes like It's my fault And sometimes I regret Then, you know Letting her come through Hey, look at that I'm mad I'm so cool Oh, well They're looking at me Look at that Look at that Hey I love those Those rides Today is market day Market day Market day My husband says He's going to cook Fufu for him For one month Because my wife Says she don't She want me to cook myself And she can't cook herself You know To see he's not going to Survive from my Go look at her That's what she said It's okay We'll see We'll see We'll get started today We'll get started today Yes Well A pedacito A pedacito A pedacito Mira Yo estoy haciendo Para la iglesia Este Dejame bajar Dejame bajar eso Yo voy a apagar esto Por aquí Entonces Tengo unas flores de coco Así Que voy a pintar Le voy a pintarle Esto de negro El tallito de este De negro Lo voy a pintar De negro Y la flor del coco La voy a pintar Como están estas La voy a pintar Más o menos De ese color ¿Ven? Que tienen como La cosita negra Pero me voy a tratar De pintar así mismo vamos a ver cómo me queda esto mis amores un poquito, un poquito para que vean cómo me entretengo así que vamos para allá bueno, así quedó mi Dama Juana le puse pinté como pueden ver de negro igual que como están ahí, que están de negro las florecitas se las dejo del mismo color para no cambiarle nada le tapé eso o esto va para la iglesia juntamente con el puerquito y otro más que lo voy a hacer mañana le paso lo enseñan los dos juntos miren esto yo no puedo salir afuera miren esto por ahí viene mi papizongo por ahí viene mi papizongo mi papizongo viene y estos están ahí de ir posando yo no puedo salir un momento afuera que te gira esto mira esto así ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? ok me confié me confié me confié bye guys see you bye miren, miren miren el papizongo mío сдolari miren 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 Missa miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.